Nuevo cafecito de Inviven y hoy os traigo a alguien que nos va a solucionar uno de los máximos problemas que tienen en una relación de pareja. Y me vas a decir, ¿cuál es ese problema, Rosa? Que folla un poco. Pues no, podría ser, pero no es uno de los máximos problemas. Llegan a follar menos, ¿sabes por qué? Porque discuten sobre la pasta que hay en casa. Si tú has gastado, si es suficiente, si gastamos más de lo que ganamos, si tenemos demasiada deuda. Todo el día es cuestión de pela. Y sobre todo porque a día de hoy no es posible conseguir moverse por el mundo sin tener dinero. Os traigo a una persona a la que conozco muy, muy, muy de cerca. Llevamos 26 años juntos y hoy os vuelvo a traer aquí a Cafe Inviven a Sergio Merino, mi pareja, el padre de mis hijos, un compañero de vida, mi socio, muchas cosas para que vosotros os deis cuenta de que podemos aprender economía para andar por casa. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro lado de la pantalla, otro despacho y a mí la misma preocupación. El otro día salí de una consulta y te dije, no puede ser. La gente no para de discutir y no pueden encontrarse en la cama solo porque fuera de la cama hay muchos problemas económicos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el tema de la pasta? Que al final no deja de ser la economía. Pues sí, la verdad que el tema de la pasta preocupa mucho y esa preocupación se traslada a todos los ámbitos de la vida y de las relaciones personales. Y, por supuesto, en la pareja pues se ve mucho más intenso porque tienen que compartir de alguna manera esa economía. Ya no es mi economía, es nuestra economía y, por lo tanto, el riesgo de que haya conflictos y que haya arroces pues aumenta mucho. Ahora mismo estamos en una época, además, vamos a decir, macroeconómica incierta. Y era, bueno, pues siempre lo ha sido, ¿no? Porque desde que yo tengo un suelo de razón siempre he oído hablar de crisis, de recesiones, de que la economía va mal. Pocas veces creo que escuchamos, además, en las noticias que nos dicen, la economía va muy bien, no se preocupen ustedes. No, 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 no. Claro, siempre es lo contrario, ¿no? Siempre hay, incluso aunque vaya bien, siempre dicen, cuidado porque las cosas no son tan buenas como parecen. Entonces, tenemos la impresión de que las cosas en lo que tiene que ver con la economía y con el dinero, el futuro es muy incierto, creo. Esa sensación creo que tenemos casi todos en algún u otro momento de la vida. Y eso hace que estemos preocupados. Y si estamos preocupados, pues estamos quitándole foco, a lo mejor, a otras cosas que son importantes. Y estamos dejando que los problemas con el dinero salgan a la luz en las relaciones de pareja más de la cuenta, ¿no? Cuando alguien tiene un problema sobre algo, lo que trata de buscar es una solución. Si tenemos problemas con el dinero, ¿qué soluciones crees que la gente podría optar a hacer? Claro, aquí el tema está en que si la fuente de problemas, estamos diciendo que es esa preocupación excesiva que tenemos por algo que no comprendemos, como es la economía, y creo que la economía es algo complicado de comprender cómo funciona, por qué pasan las cosas que pasan, aunque pretendamos saber o pretendamos hacer ver que lo que lo controlamos o que lo comprendemos. La realidad es que pocos pueden decirlo. Al ser algo tan complejo y tan difícil de prever, la preocupación es mucho más fácil. La única forma creo que habría para reducir esa preocupación es realmente conocer mejor cuáles son las bases y cómo funciona realmente el sistema económico y que podamos aplicarlo a las finanzas personales. No vale con saber toda la teoría económica si luego no eres capaz de aplicar esos conceptos a tu propia economía doméstica y que eso resulte en un cambio y que de verdad te dejes de preocuparte porque dominas un poco más la situación. Claro, pero fíjate, acabas de decir que la economía la pueden controlar o sentir que la controlan muy poquitos, pero eso no exime de que las personas puedan conseguir tener un control sobre sus finanzas personales porque partíamos de un ejemplo en el que esta pareja no va a saber de economía mundial, probablemente. El día de mañana tiene otras especialidades, otros proyectos y sabrán más de lo suyo. Pero eso les exime de no poder saber cómo funcionan sus finanzas, sus cuentas bancarias, su cartera en casa y en la agrupación de la familia. No, no, no. Claro, una cosa es que podamos llegar a comprender para dominar las circunstancias, digamos, más macroeconómicas, eso es imposible, y otra es que no tengamos los conocimientos básicos para podernos manejar en nuestra casa, en nuestra economía doméstica. No sé, yo no sé navegar, no tengo ni idea, pero el hecho es que si yo supiese y tuviese un barco, yo no puedo decidir hacia dónde va a soplar el viento, eso no lo puedo llegar a dominar, no puedo hacer que el viento sople a mi voluntad. Lo que tengo que hacer es aprender a manejar mi barco para poder aprovechar el viento que sea en cada momento, y si de repente sopla de un lado, pues maniobrar para que pueda aprovechar lo mejor posible esas circunstancias, y si en un momento el viento cambia, pues poder maniobrar también, saber eso básico de mi barco, de mi barquito, bueno, no tiene por qué ser un barco muy grande, muy complejo de dominar, aunque sea un barquito fácil de dominar, para que pueda aprovechar los baiones del momento y de esos factores externos que yo no puedo controlar, lo único que puedo controlar es mi barquito. Es algo así, o sea, las circunstancias macroeconómicas son cambiantes, lo han sido siempre en la historia, si nos preocupamos en estudiarlo y ver que ha pasado, y por lo tanto lo más probable es que lo sigan siendo en un futuro. Ahora nuestra economía, nuestro barquito, nuestra economía va flotando en ese ambiente cambiante, y tenemos que ser capaces de maniobrar en lo básico, pues para no hundirnos, porque un mal viento de repente nos puede, si no sabemos cambiar las velas de sitio, nos puede tumbar y nos puede hacer naufragar, ¿no? Entonces estamos en un momento, además, de cambio, llevamos viviendo muchos años con unas condiciones macroeconómicas peculiares, intereses muy bajos, casi negativos, en los cuales se invitaba a la deuda, a endeudarse, no solo a las empresas, también a las familias, porque las hipotecas estaban en un interés muy bajo, y de repente las cosas, el viento ha cambiado, ha empezado a soplar la inflación fuerte, y por lo tanto a los bancos centrales nos ha sacado más remedio que subir los intereses muy de golpe, a subida históricamente alta, por poco tiempo en el cual han subido, y de repente hemos visto que esa deuda que antes nos invitaban a contraer, está siendo un problema y puede ser la causa del naufragio de muchas empresas y de muchas familias también. Dos ejemplos para que la gente pueda conseguir entenderlo, porque el otro día hablábamos tú y yo de qué iba a significar esa subida del interés hipotecario para la gente, y yo no sé si todo el mundo indica qué es lo que es, porque a veces lo fácil o lo sencillo, o lo que ves por las redes es, ¿qué hijos de puta es todo el banco? que es que me están subiendo la hipoteca de mi casa y no puedo con ello. ¿Es el banco el que decide, voy a subir el interés para joder a no sé cuántos miles de personas de la hipoteca, o es algo que es imprescindible de algo que tenía que suceder para que la economía no se fuera a toda la mierda? Realmente el banco comercial con el que contratas la hipoteca no ha cambiado las condiciones ni el contrato que uno firma, uno firma unas condiciones y ese préstamo hipotecario puede ser fijo o puede ser variable, si es fijo no hay problema porque sigue siendo el mismo interés y no te lo van a tocar. Ahora si es variable, el variable es que es Euribor más X, y el X puede ser más o menos, pero está todo referenciado a un índice que es el Euribor. Claro, a eso me refería porque habrá gente que firme un Euribor. Y lo que ha variado, lo que está variando es el Euribor, el banco no está cambiando el Euribor, el Euribor cambia como consecuencia de la subida de tipos de interés de los bancos centrales en su lucha contra la inflación desmedida. Entonces el banco no decide subirte la hipoteca, el banco tiene contratado contigo unas condiciones y las condiciones están cambiando y eso hace que tu hipoteca suba. Pero claro, el Euribor ha subido una barbaridad en poco tiempo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de que el Euribor estaba en... No me sé los datos y seguramente a lo mejor puede equivocarme, pero estaba en valores por debajo del 1%, hasta hace no mucho, lo hacen mucho, me estoy refiriendo a un año. Hace un año no habíamos todavía empezado a subir los tipos de interés en Europa, casi. Y ahora está en el 3,5% por ahí, creo que se encuentra. Es decir, ha subido mucho, mucho, porque ha subido muchos puntos. Que dices, bueno, pero del 1 al 3% a lo mejor no es mucho. Bueno, pero si solo lo aplicas a una hipoteca que están pagando 500 euros, esa subida se nota y mucho, sobre todo si son los primeros años de hipoteca en los cuales se está pagando sobre todo intereses. Y claro, si yo soy una familia que quiero un piso y me hipoteco con unas condiciones inicialmente muy favorables, pensando que el viento nunca va a cambiar y intento ajustar lo máximo. Es decir, imagínate que yo puedo permitirme pagar hasta 1.000 euros de hipoteca. Y hago mis cálculos y digo, pues me voy a hipotecar entre varias casas, voy a coger esta, aunque tenga que pagar 900 euros de hipoteca. Porque como puedo gastar 1.000, pues voy a coger esta casi no otra que estaríamos hablando a lo mejor de 600 euros de hipoteca. Pues vale, pues cierro la hipoteca pensando que las condiciones, la cierro a tipo variable porque me sale un poquito mejor hoy que una fija y pensando que las condiciones no van a cambiar, me estoy atrapado en un contrato que a lo mejor son 25 o 30 años, que es lo que duran las hipotecas. Y durante ese tiempo estoy expuesto a los vaivenes y a los cambios de viento macroeconómicos. A lo mejor lo que eran 900 euros ayer, hoy con la subida de tipos de intereses son 1.200 y ya no puedo pagarlo. Problema. Tengo una fuga de agua grande en mi barca y o la tapo o me voy a hundir. Y la tapo, pues claro, sin la hipoteca, o la dejo de pagar y se la queda el banco y me voy a ir a otro sitio o quito de otro lado para tapar ese agujero. Pero es un problema. Es un problema de la economía doméstica, de la economía para andar por casa, que se ha generado por unas condiciones macroeconómicas, pero no solo por esas condiciones macroeconómicas, por ese viento que ha soplado, sino porque no hemos sabido manejar nuestra barca ante esos cambios. Has hablado de economía para andar por casa y, de hecho, después de que vimos todas estas cosas y les contaremos luego a todos los oyentes de Café Inviven, vamos a hacer un curso, una formación, una clase de dos horitas para poder entender qué es lo que significa economía para andar por casa y que sepan que solo sumando, multiplicando y restando pueden conseguir llevar sus gestiones mejor y que va a ser ahora en breve el 19 de abril. Pero antes de que podamos contar todo esto, yo quiero contar otra anécdota que además también ha pasado a mí personalmente no hace mucho a través de las redes sociales. También una persona que ponían todo el beneficio que había ganado el propietario de Mercadona y entonces en vez de poder entender qué es lo que estaba significando y hoy quiero que nos lo consigas explicar un poco más, empieza a plantearse yo creo que lo fácil, balones fuera, es que son unos hijos de puta, nos suben, nosotros nos ha subido el sueldo, nos han subido muchísimo los productos, es que lo único que quiere es beneficiarse, quiere conseguir hacerse rico y por más que yo trate de poder explicarle que había otro punto de vista, forma distinta, diferente, los puestos de trabajo que estaban creando, el cómo podía conseguir una repercusión desde un punto de vista de mejora económica, la persona solo estaba pensando a mí me ha subido el carro de la compra y ha sido él el que lo ha hecho. ¿Qué está pasando con todo esto? Porque ha pasado en más empresas en el que la gente viene al titular de la prensa o del telediario de la empresa no sé cuántos gana tantos millones y entonces nosotros que somos las personas que andamos por la calle pensamos nos están robando, es el primer concepto que pensamos. Sí, aquí una de las cosas que está pasando es que hay ciertos intereses mediáticos por apuntar o poner en el punto de mira en el disparadero a ciertas empresas, a ciertos empresarios ante un problema que es mucho más global que particular. Están intentando usar como cabezas de turco o como efecto distractor de lo que está ocurriendo. Eso por una parte. Porque dicen, claro, este empresario ha ganado mientras que hay mucha gente que lo está pasando mal. Esto desde un punto de vista lógico no es válido. Es un poco falaz porque es como decir me voy a enfadar con esa persona que ha sacado buena nota porque yo he suspendido porque yo no he estudiado. Entonces en vez de pararme a pensar qué es lo que ha pasado porque sin estudiar no he aprobado un examen que a lo mejor yo pensaba que iba a ser mucho más fácil y resulta que sin estudiar iba a aprobar pero resulta que era más difícil aquel que se ha preparado y ha sacado un sobresaliente. Entonces yo me enfado y todos los medios de comunicación apuntan al que ha sacado sobresaliente para clasificarlo porque él es el culpable de que todos estos que no han estudiado hayan suspendido. Me parece un argumento muy tramposo. Es cierto que los precios han subido eso es algo obvio y es objetivable y es cierto que Mercadona ha subido sus precios igual que le han subido al propio Mercadona el precio de los bienes que ha comprado es decir Mercadona ha comprado más caro y ha vendido más caro. De hecho viendo las cuentas anuales de este último ejercicio de 2022 que ya son públicas Mercadona ha perdido margen es decir el margen de Mercadona ha caído un poquito con respecto a años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que ha comprado más caro los precios que ellos han comprado les han subido más que lo que ellos han subido luego al público general. Pero también es cierto que han ganado más dinero que otros años. Entonces ¿cómo puede ser que si ganas menos dinero por cada producto que vendes ganes más dinero en total? Pues porque has vendido mucho más. ¿Y por qué has vendido mucho más? Pues porque la gente prefiere comprar en Mercadona que en otro sitio. Esto tiene dos explicaciones. Una o que Mercadona lo hace mejor ha estudiado mejor el examen y ha sacado mejor nota o dos la gente es idiota y le gusta tirar el dinero y comprar más caro con peor calidad. Son las dos únicas explicaciones que veo. Yo quiero entender que habrá gente estúpida en todos los lados pero en general creo que la gente no es estúpida y creo que sabe lo que quiere y lo que compra y cuánto está dispuesto a pagar y sabe lo que cuestan las cosas en los supermercados de su entorno y si ha elegido Mercadona será por algo. Claro. Es que esa reflexión no solemos llegar a hacerla. O sea, la idea de... No, nos quedamos en el titular. Claro. Entonces, nos ganen los titulares, nos echan fuego pero no nos paramos a escarbar un poquito más en profundo porque vivimos a base de titulares, a base de tweets, a base de vídeos cortos que todo tiene que ser corto, todo tiene que ser rápido y eso nos impide la reflexión porque los titulares claro, ¿por qué existen los titulares? Para llamar la atención pero ¿de llamar la atención de qué? De las emociones para enfadarnos, para sorprendernos, para mover nuestras emociones. Entonces, lo que quieren es mover nuestra emoción que nos enfademos con el dueño de Mercadona, con el dueño de Zara, con los que hacen bien las cosas porque así camuflan lo que otros están haciendo mal. lo que no dice este gobierno que señala al dueño de Mercadona es que ellos han ganado mucho más dinero que nunca, han recaudado mucho más dinero que nunca con impuestos y que sin embargo ha seguido aumentando el déficit público, es decir, se han gastado más de lo que han recaudado aún habiendo recaudado mucho más que nunca. Es decir, nos roba Mercadona y yo puedo decidir si ir a Mercadona o no o nos roba el gobierno o nos roba el Estado que no puedo decidir si dejar pagar impuestos porque si no voy a la cárcel. Claro, ¿no? Porque a Mercadona puedo dejar de comprar, puedo ir a comprar a otro sitio, puedo decidir no comprar en Zara, pero los impuestos no puedo dejar de pagarlos. Pero la gente eso no quiere verlo, o sea, es más fácil tener los ojos cerrados. Sí, vivir es más difícil con los ojos abiertos, ¿no? como decía la canción de Lennon. Sí. Pues es así, es realmente más difícil, más difícil porque tienes que plantear de cosas, te obliga a pensar y estamos más a gustito anestesiaos, estamos más a gustito que nos lo den en titulares cómodos de leer que no tenga yo que leer muchas líneas o leer dos líneas en un titular. Ya me puedo hacer una, forjar una opinión, ya puedo ser experto en algo con haber leído dos tweets sobre la guerra de Ucrania ya puedo elegirme como experto bélico, con leerme dos titulares de dos periódicos ya puedo ser experto en economía y claro, pues así nos va. Eso nos lleva al día a día a la economía de andar por casa y aquí hay ideas que no sé desde dónde parten. Te comentaba el otro día que siempre critiqué mucho la profesora que nos dio de ATP dentro de mi colegio que era como educación para estar en casa o conseguir controlar algo así, no sé, no tuvimos informática, nunca se puede todas las siglas era de ATP, pero nos enseñó a llevar como un presupuesto, un plan, una proposición para poder saber qué es lo que gastábamos en casa y cuánto teníamos de dinero. Aparte de que sacase un 10, aprendí muchas cosas y era entender que no podía gastar más de lo que yo ganaba y me acuerdo que en aquellos tiempos me estaban dando un sueldo, que ahora estamos hablando de pesetas, no sé si eran de 102.000 pesetas o algo así, menos de 1.000 euros de lo que implicaba ahora, pero tuve que prepararme un proyecto como de forma muy concienzuda para entender cuáles eran los gastos que eran obligatorios en casa, que sí o sí algo había que hacer, había que pagar desde conseguir saber cuál era la hipoteca, la comunidad, la media de luz, de gas, de teléfono, si me lo podía permitir o no, y luego decidir qué alimentos se comían en mi casa. Entonces, me hizo valorar que a lo mejor tú vas a un supermercado y tú dices oferta de 3x2 y como lo ves más barato, nuestra mentalidad, porque la economía lleva mucho de mentalidad, tú dices es que me estoy ahorrando una botella de leche, entonces tú necesitas tres botellas de leche y de repente compras 12, porque claro, es que estás ahorrando y no vaya a ser que eso no vaya a pasar en otro momento, con el fondo que de repente te gastabas más y no te llegaba para otras cosas. Yo tuve que medir exactamente cosas tan básicas como, vale, pues si somos cuatro y bebemos un vaso de leche todos y un vaso de leche está equivaliendo a un litro de día, ¿cuántos litros al día voy a tener que conseguir consumir al mes? 30, 30, por tantas botellas y sabía que solo podía gastarme ese dinero, quizás podía tener dos o tres botellas más por si se hacía cualquier tipo de croquetas o cosas de estas, porque había que calcular cuánto te costaba comer, cuánto estábamos pagando por cenar y ahora tengo la sensación de que eso no se hace y esto es tan fácil como abrir cualquier despensa de cualquier casa y que todo el mundo me cuente cuántos paquetes tiene de macarrones que no ha consumido simplemente porque vio un 3x2 o paquetes nocillano porque esa la fundirán los niños seguramente, pero en cuántas cosas tenemos productos que compramos que no utilizamos y que no deja de ser un dinero que nosotros desperdiciamos ahí y que no nos está dando una rentabilidad que no está ya en nuestra cuenta. La verdad que se llame como se llame el aprender a hacer un presupuesto es algo que debería ser debería estar en el programa educativo básico de cualquier en cualquier país ¿no? Pero eso es mucho más importante que que decidir si si no si se llaman niñes o no es decir hay cosas que son realmente importantes y otras que son pues más de cuando ya tenemos las necesidades básicas cubiertas y la realidad es que la gente ahora mismo no sabe hacer un presupuesto para su casa no te estoy hablando de hacer un presupuesto para una gran empresa de que eso obviamente tienes que ser un buen contable tienes que saber mucho de contabilidad tienes que saber mucho de economía ¿no? Te estoy hablando de eso de algo que personas sin educación básica hacían hace dos generaciones o sea personas que solo sabían sumar y restar con dificultad que a lo mejor no sabían ni escribir no habían aprendido a leer en este país lo hacían es decir no hace falta hacer un máster en en dirección de empresas para llevar la economía familiar porque es lo que has dicho se basa en cosas como no me puedo gastar más de lo que tengo y tengo que ser realista y a partir de ahí es ir haciendo un trabajo que claro lleva trabajo es mucho más fácil llegar al supermercado y coger por si acaso 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 y hacer el trabajo en casa de decir a ver que necesito y de lo que necesito que me puedo permitir y tener claro las cuatro cosas o las cinco o las diez o las veinte cosas si son veinte serán veinte pero no cien que tengo que meter en el carro creo que eso es algo que como digo hace unos años se hacía incluso como tú dices hasta se enseñaba de alguna manera en la escuela y que hoy pues por lo que decimos por ese esta sociedad en la que vivimos en la que se nos invita continuamente a endeudarnos a gastar más de lo que tenemos hemos perdido y el resultado es que hay muchas personas y muchas familias que ahora mismo están gastando más de lo que de lo que tienen y por lo tanto se están endeudando y hasta como decíamos por el tema de las hipotecas hasta hace poco endeudarse era relativamente barato y nos habían estado invitando a ello pero parece que las cosas han cambiado y que ahora mismo la deuda les puede explotar a muchos fíjate pero hay una parte mental que yo estaba pensando y no nos endeudaremos para poder no decirle al otro que somos menos para no poder contarle no hay porque claro estamos a 7 de abril mucha gente en semana santa y mi pregunta es todo el mundo se puede permitir una semana santa yo conozco casos puntuales en el que de repente veo en las redes sociales que como mis hijos van a estar en menos y entonces pues me voy a unas vacaciones compro un viaje estoy haciendo yo no sé restaurantes de cena porque ya lo pagará la tarjeta y es que el decir mira yo entiendo que tú te vayas de vacaciones pero yo no puedo permitirme irme más de vacaciones y contarle la realidad a tus hijos eso a veces suele ser duro y muchas cosas en el que hay gente que a lo mejor no tiene o no termina para comer pero tiene internet en el móvil para poder ver las redes sociales entonces ¿desde dónde nos estamos partiendo? porque nos han contado yo creo que tanto la idea un poco disfigurada del tema de la economía de tú también puedes yo no digo que no se pueda pero no digo que no se pueda ahora esa esperanza de aguanta tu paciencia y lo que no te puedas permitir hoy quizás te puedas permitir el día de mañana no sé ¿cómo lo ves? es un problema lo que dices en las redes pues creo que ha venido a acrecentarlo un poco porque claro tú lo que decíamos antes hace unos años a lo mejor si una familia decidía no irse de vacaciones porque no le descuadraban su presupuesto eran pocos los que se enteraban se enteraban pues un círculo más cercano y si vivían en un pueblo pequeño pues a lo mejor se enteraban muy poquita gente ahora mismo claro lo primero que haces cuando te vas de vacaciones es subirlo a las redes para decir mira dónde estoy al mundo no decir yo me lo puedo permitir y hago ostentación de ello entonces se nos está invitando a mostrar al mundo gracias a las redes sociales y a todo el mundo no solo al pueblo pequeño donde no vivo sino a todo el mundo que tiene acceso a las redes a mostrar algo que realmente es falso porque si yo imagínate que me gasto todo mi presupuesto en un cochazo para subir una foto en las redes y demostrar que tengo ese coche porque quiero que el mundo sepa que soy rico ya no soy rico porque ya me he gastado todo mi dinero en el coche he dejado de ser rico para que la gente piense que soy rico pero que la gente piense que yo soy rico a lo mejor no me reporta ningún beneficio y el dinero que podría haber utilizado de ese coche en otras cosas que a mí si que me hubiesen reportado un beneficio pues habría sido algo mucho más mucho más sabio de hacer entonces esa exposición continua esa inmediatez de conseguir las cosas ya que nos dan las redes sociales creo que está pervitiendo mucho el tema de las economías familiares porque todo tiene que ser rápido ya no hay sacrificio que valga decir vamos a ahorrar el ahorro está penado por todos los lados y poco menos que un idiota si estás ahorrando en vez de estar viviendo como te mereces claro entonces hay valores que hace unos años estaban muy vigentes que ahora han desaparecido y que esas redes sociales no es que sean los culpables el culpable no es la red social la red social es la herramienta cual es como somos los seres humanos que ahora podemos utilizar las redes sociales para mostrar vanidosamente algo que ya no tenemos entonces eso que es muy humano ahora con las redes sociales se puede hacer antes era más difícil porque tenías que llegar a ser famosos y salir a la tele para que la gente viese que tenías un cochazo o como mucho el cochazo te lo veían los cuatro vecinos de las calles de alrededor ahora tu cochazo en Instagram lo puede ver millones de personas al segundo siguiente tú lo has subido al segundo siguiente pues bueno pues eso está tergiversando y está alterando mucho los valores económicos de las familias y tienen repercusiones y luego no tienes la sensación de sentir como a ti te ha podido faltar ciertas cosas vivimos en la idea de que a nuestros hijos no les falte absolutamente de nada sin saber que les podemos hacer bonito favor porque el día de mañana no vas a estar para poder sacarle las castañas del fuego sino que va a generar mucha frustración cuando diga yo quiero poder tener esto y no pueda tenerlo o sea hay muchas cosas que han sucedido en mi vida pero yo creo que mi padre me educó muy bien en esta en la idea de si tú quieres algo dime si tienes dinero para poder pagarlo a mí me enfadaba mucho cuando yo le decía quiero ir a vacaciones me quiero ir a Túnez y me decía ¿tienes pasta? y yo le decía no pues entonces no puedes y fíjate aquello que lo viví de una forma traumática me estaba contando cómo era la realidad si tú no tienes pasta no te puedes ir a Túnez entonces ¿qué es lo que pensaba a continuación en mi cabeza? bueno pues como yo quiero irme a Túnez vamos a ver qué tengo que hacer para poder conseguir generar la pasta me daba igual que fuera a vendimiar coger manzanas escapar tomates cuidar a personas mayores en el hospital dar clases particulares a niños hacer de guardería a camarera no sé he trabajado muchísimas cosas para saber que necesitaba una pasta si quería conseguir tener un resultado y ahora mismo por no decirles a nuestros hijos a veces cómo son nuestras condiciones les decimos no te preocupes que mamá se encarga o que papá se encarga no te va a faltar absolutamente nada y vemos que antes yo qué sé los cumpleaños eran en casa y ahora tienes que pagar 300 pavos para que el niño pueda contener un cumpleaños o de repente cómo no va a tener mi hijo un helado de 4 pavos si es que no he ido de vacaciones que se coma el helado y hemos yo creo que estamos transmitiendo al otro que nuestra no aceptación del no de lo que recibimos y esa frustración queremos evitar que nuestros hijos las tengan y estamos utilizando niños burbuja de economía es un sistema ahora mismo bastante perverso el tema de porque claro dices cómo le va a faltar algo a lo que más quiero y como ahora en teoría puedes darle más de lo que necesita pues terminas dándoselo sin darte cuenta de que estás causándole un problema en el futuro esa frustración es decir estamos que viene a ser un poquito muy parecido a lo de la deuda es decir me estoy poniendo un problema en el futuro devolver la deuda para no tener un problema en el presente que es que yo quiero este coche y no puedo pagarlo es igual para evitar un problema ahora que puede ser una rabieta o que se enfaden o que te monten un pollo estás trasladando ese problema al futuro que será que se frustre no solo porque no le has comprado un helado sino porque a lo mejor no ha conseguido no sé ha suspendido una asignatura porque no ha estudiado lo suficiente lo que decíamos antes y esa frustración es mayor entonces creo que tenemos que como sociedad reflexionar un poquito más en profundidad hacia donde queremos ir si queremos seguir en esta escalada de trasladar los problemas al futuro que ya ya están muy trasladados al futuro porque claro las deudas de todos los países es tan inmensa que los que estamos viviendo ahora y estamos pagando impuestos ahora no vamos a ser capaces de terminar de pagarlos y van a tener que terminar de pagar nuestros hijos y nuestros nietos seguramente estamos trasladando problemas al futuro de que la deuda no crezca porque si no serán nuestros bienes poniendo en el caso de que nos ajustemos ahora presupuestariamente como naciones y que empecemos a no generar más déficit correcto pero estamos trasladando problemas continuamente al futuro las pensiones pues con tal de que los pensionistas de hoy cobren y puedan votar pues vamos a poner en problemas a los trabajadores que en el futuro serán serán pensionistas continuamente estamos trasladando problemas al futuro parece que hemos inventado la máquina del tiempo y hemos conseguido meter los problemas en ella y las estamos trasladando al futuro y claro como nosotros no vamos a estar pues en el que esté pues que es como sacar la sacar la basura y dejarla fuera de casa no está dentro de casa pero la tenemos ahí y como acumulemos mucho pues va a terminar riendo y nos va a explotar entonces con los niños pasa igual yo creo que tienen que aprender yo creo que si una cosa que tienen que hacer los niños es aprender tienen que aprender no a sumar y a leer que sí sino también tienen que aprender eso a lidiar con sus frustraciones a lidiar con sus emociones y el dinero es una fuente de emociones importante entonces que aprendan lo básico sobre el manejo del dinero nuevamente de andar por casa pues creo que es una buena una buena educación para su futuro difícil enseñarles si los papis no saben claro porque es como todo si lo te enseñan en el colegio te enseñan en casa y si en el colegio no te lo enseñan porque no interesa y en casa no te lo enseñan porque no saben pues tenemos un tenemos un problema justo un analfabeto económico claro estamos generando analfabetos económicos continuamente a lo mejor son diplomados en algo pero no saben hacer un presupuesto y gastan más de lo que tienen entonces se ven obligados a a trabajar más a trabajar más efectivamente a la carrera que hablaba de Roberto aquí correcto entonces creo que con un poquito más de educación básica de las finanzas para aplicarlas en el día a día y en la economía doméstica la gente sería más más feliz déjate que acaba de ocurrir ahora mientras estás hablando un ejercicio que molaría como iba a decir una hostia en la cara pero claro si nosotros diéramos 10 euros a nuestros hijos y le damos una lista de la compra y le decimos que queremos un kilo de filetes de ternera una docena de huevos tres botellas de coca cola y dos barras de pan y le decimos aquí tienes para poder pagarlo cuando llegase a la caja diría lo siento usted no se puede llevar nada de todo esto no puede pagarlo entendería quizás que no puedes comprarlo absolutamente todo claro y se obligaría a decidir si tiene que dejar la coca cola los filetes o si tiene que preferir el vicio digamos o la necesidad a lo mejor el primer día a lo mejor elegiría la coca cola pero claro al tercer día de estar bebiendo coca cola sin poder comer a lo mejor tendría que dejar la coca cola y el que puedo beber agua y así como sería interesante ver un poquito qué pasaría esto tenemos que plantearlo con nuestros hijos para que cuando lo hagamos ejercicios en Zoom y cuando lo saquemos que puedan conseguir planteárselo voy a tener una nueva clave antes de que podamos conseguir darles la oportunidad porque les estamos contando un poco qué problemas que algunos serán conscientes y otros están siendo conscientes ahora de cómo pueden solucionarlo aprendiendo cuatro nociones básicas de economía para poder estar en casa escuché hace poquito a Nacho Nullenberg la idea de que él nunca daría una paga a sus hijos y creo que no se puede decir ni nunca ni todo es verdad que si nosotros nos enseñamos a crear dinero evidentemente tendrán que tener una paga para que se acostumbren que al día de mañana les darán una paga que sea de sueldo limitado y que puedan ser que sean funcionarios del Estado y cobren 1500 euros o que de repente consigan solo poder tener 800 pavos o que tengan 5000 pero tendrían que conseguir adaptarse al techo que han creado porque en el fondo ese techo creado no está en su economía está en su cabeza pero si no les queremos enseñar a cómo disfrutar del dinero y crear dinero tendremos que conseguir ponerle un tope y la propina puede ser un tope ahora bien tú podrías decirle esto es lo máximo que te puedes gastar hasta ahora y puedes conseguir plantearte es perfecto si no quieres ponerte este límite qué vas a hacer para poder crear dinero para poder pensar más allá de la caja de manera que tú no tengas un tope no tengas un techo para decir esta es la herramienta pero si alguien no quiere crear dinero no quiere moverse no quiere conseguir estipular tendrá que acostumbrarse a que si tiene un sueldo 900 euros o 1000 euros no puede moverse de ahí lo que no puede hacer es actuar como que crea dinero y entonces está generando a expensas sabiendo que solo tiene 1000 pavos de sueldo el problema de las pagas es que muchas veces se parecen demasiado a los subsidios y desgraciadamente vamos hacia una sociedad subsidiaria de gente que que va mucha gente gran parte de la población va a estar sin crear riqueza consumiendo subsidio les hemos dado algo sin haber hecho nada porque a lo mejor no se lo han ganado en una cama ni comprando ni sacando al perro ni haciendo X a lo mejor por cada función que hicieran de forma continua y repetitiva se les podría dar 10 céntimos por ejemplo tú si les das la paga sin un contrapeso digamos sin una contrapartida la primera vez no pero en la segunda ha pasado un tiempo X ellos van a tener van a notar van a sentir que tienen derecho a eso que es su derecho y claro como intentes ya quitarle ese derecho pues tenemos un problema y tenemos ya puede haber revueltas como pasa también en la sociedad de raro ya tenemos derecho a esto y a lo mejor no nos paramos que ese derecho fue algo que se concedió en un momento que ya no estamos en ese momento las condiciones son distintas imagínate que la familia la paga a sus hijos porque les va muy bien y de repente se quedan sin trabajo en el paro y tienen que después de un tiempo dejar porque no pueden tienen que dejar de darle la paga a sus hijos claro sus hijos van a decir que no que es esto que tienen derecho y ahí es complicado complicado entonces las pagas se parecen mucho a eso y ese es el problema o por otro lado tiene la ventaja de que estás dando autonomía a los niños para que empiecen a hacer aunque solo sea mentalmente y a grandes rasgos sus presupuestos que se dan para sus sus vicios principalmente vicios bien entendido para sus chuches para si quieren comprarse unos sobres de no sé qué o si quieren ahorrar para comprarse algo de un poquito más de valor un poquito con precio más elevado entonces ellos se pueden hacer es decir pues ahora no me voy a esta semana no voy a comprar chuches en el kiosco porque quiero ir al cine dentro de porque van a sacar una película que me gusta mucho y necesito la paga de tres semanas para pagar el cine en ese sentido es bueno pero por el otro lado efectivamente tiene esa esa idea de que esto me lo dan porque si es un derecho que yo me he ganado sin hacer nada y pueden entender que el mundo funciona así porque además lo van a ver lo triste es que que posiblemente lleguen a que gana casi lo mismo tocándose los huevos que la gente que está limpiando portales es perverso puede llegar a ser perverso pero a lo mejor se puede encontrar por eso fórmulas intermedias en las cuales pues no se les otorgue necesariamente la paga salvo que haya una contrapartida por su parte que puede ser pues alguna tarea que además vaya en su beneficio ¿no? o que o que ellos de motivo propio pues decidan hacer algo para para conseguir esa paga hay ahora fórmulas intermedias seguro que que pueden ser válidas no todo es blanco en fin las pagas son malas porque si ni son buenas porque si tiene sus pagas buenas y sus pagas malas Economía para andar por casa nos parece que es nuestro granito de poder dar permiso a que la gente empiece a indagar un poquito en cómo puede conseguir hacer fórmulas de cambio a que no tenga que aprenderlo todo a que no tenga que estudiar un máster de Economía a que puedan conseguir llevar por casa que no vayan tan ahogados y que puedan entender desde dónde puede conseguir recortarse desde dónde se puede conseguir ingresar desde dónde nos puede dar facilidades arrancamos este 19 de abril ¿verdad Sergio? sí hemos preparado esa sesión para despertar quizás hacer ver que la economía primero es importante la economía doméstica estamos refiriendo ahora que es algo imprescindible porque tenemos que lidiar que éramos uno con ella y que si sabemos un poquito podemos conseguir mejoras grandes al principio cuando uno no sabe nada y pasa a saber un poco el cambio es mucho más mucho más visible mucho más mucho más grande que cuando a lo mejor sabe 100 y aprende 101 101 y ese cambio a lo mejor es mucho menor que si sabes cero y aprendes uno has aprendido uno igual de cero a uno que de 100 a 101 pero de 100 a 101 pero el cambio que resulta en tu vida de no saber nada saber uno es mucho mayor que de saber 100 a 101 por lo tanto el empezar a saber un poco sobre cómo es nuestra economía doméstica y cómo podemos mejorarla puede hacer que se den cambios muy importantes de hecho sobre todo porque es tu economía y no es la de tu gestor ni es el de el inspector de hacienda ni es el de otra persona sino que tienes que saber tú de qué estás partiendo y aquí voy a hacer un eco a que da igual que es lo que te hayan contado sobre los números no necesitas saber de números no tienes que saber de ciencias no vale que te hayas creído la idea de es que yo soy mala en el tema de los dineros de las finanzas que se encargue otro porque al final ese otro puede ser tu padre y que luego tú no sepas qué hacer puede ser de repente tu pareja y que te separes y entonces no tengas ni idea de qué hacer con el dinero y tal y como empezamos desde el principio creo que puede ser incluso una solución para que folles más y discutas menos que así no tendríamos que tener ningún tipo de pareja dependiente economía para el hogar ha venido para quedarse empieza con una masterclass donde ya hay 38 personas en unas 24 horas que se han abundado queríamos conseguir hacer una repercusión y un eco para que otras personas lo contaseis sobre todo vosotros que estéis aquí porque va a ser online porque podéis conseguir acceder desde cualquier punto del país y del mundo que consigas hablar lengua castellana y sobre todo que puedas llevarlo a tus finanzas al día a día y de verdad que tus finanzas empiezan por eso ya lo decía Warren Buffett si tú naces pobre no es tu problema si tú mueres pobre sí es tu responsabilidad puedes conseguir hacer ese cambio del día a día y para eso va a estar y bueno no sé si deberíamos de decirlo pero esto suena a que viene para quedarse y que a ti te apetece y a mí me pone conseguir ver algo crear desde cero la idea de que pueda haber una membresía de una economía para andar por casa para que la gente pueda hacer un cambio a lo que no le están enseñando ni en la escuela ni en la universidad ni le enseñan al día a día para que por 10 euros al mes puedan conseguir hacer un gran cambio en su día a día ¿no? Sí, la verdad que es interesante la propuesta que tenemos de enseñar de forma lo más práctica posible lo más aterrizado al suelo al piso de nuestras casas de nuestros hogares estos conceptos y sobre todo que repercutan en un beneficio para las personas ¿no? que es yo creo que lo más lo más importante que no se queden en bueno hablamos un rato sobre cómo hay que hacer un presupuesto que es importante o que tenemos que tener en cuenta sino que eso luego se ponga en marcha se aplique y se vean los cambios yo creo que va a ser diferente y sobre todo porque nosotros que nos dedicamos a trabajar con muchos emprendedores que luego quieren llevar su negocio sus proyectos a cabo vemos que es imposible conseguir gestionar eso y gestionar una economía más de una empresa o un negocio que es mucho más complicado cuando en la mayoría de las veces no tienen ni siquiera su economía personal aclarada ni cuantificada entonces viven un poco a remolques a montañas rusas y luego es lo que vamos a ver en esa reproducción de los negocios así que digamos que viene un paso muy previo a lo que es Show Me The Money sobre todo porque hay gente que quizás no debería de haber llegado a Show Me The Money porque no están todavía cualificados en la idea de mis finanzas ni siquiera las controlo y yo creo que eso va a marcar una diferencia 19 de abril 5 de la mañana la gente estará diciendo 5 de la mañana madre mía bueno lo primero las cuatro en Canarias es vamos a conseguir tener nuestra propia economía vamos a hacer lo que es importante y luego cuando nos metamos en la jaula de lo que los demás nos cuentan ya que veamos con otra estadística porque si dejamos nuestra economía para poder estudiar a las 8 o 9 de la noche llegamos tan reventados que ahí lo único que tenemos que conseguir hacer es poder disfrutar de los nuestros y no estar poniéndonos a estudiar ninguna clase de economía pero de todas formas que nadie se asuste se quedará grabado para todas aquellas personas que estén matriculadas así que no pueden levantarse a las 5 mi recomendación es levantarse porque habrá preguntas que quizás si no no puedan conseguir ser respondidas un enlace que dejaremos Sergio me imagino que en el propio listado en la descripción del episodio donde sepamos que vamos a economía básica para el hogar repito todo el mundo debería de poder conseguir verlo lo hemos puesto a un precio bajito de 27 euros sobre todo para que sepamos que las cosas cuestan y que no pueden ser regaladas aquí ya somos a dos píldoras para poder conseguir regalar y cuando tú vayas por ahí absolutamente todo lo que te den no es gratis absolutamente nada es decir ahora tú tienes que saber si eres capaz de poder decidir si dos menos del día te les gastas y les consumes como los niños con las chuches o si decides que esos dos menos del día vas a utilizarlo para entender cómo va funcionando mejor tu economía para andar por casa y que eso cambie y revolucione no solo tus finanzas sino la probabilidad y las posibilidades de poder hacer cosas gracias Sergio por acompañarme en esta nueva locura de no decirme que no como siempre poder utilizar tu yo iba a decir que tu eminencia en la mente de conseguir ampliando conceptos que nos les haces luego aterrizar mucho a tierra y nos permite dar un cambio y sobre todo porque no te cansas nunca de formarte para darnos cuenta que las cosas no nos podemos quedar estancados en el aquí y en el hoy sino en poder seguir haciendo cosas sí gracias por haber venido a este café en vive un placer seguir formándome y un placer poder compartir lo poco o lo mucho que voy y que voy aprendiendo chicos pues ya lo sabéis economía para andar por casa viene también este café en vive para que tú puedas conseguir disfrutar de una economía te lo ha dicho Sergio si no sabes nada y pasas de 0 a 1 no te harás un gran cambio pero si ya sabes 100 y puedes cambiar a 101 y darte cuenta de cosas que no estás haciendo seguirás creciendo la jugada es no paralizarte la jugada no es quejarte y decir que es cosa de los demás o ver grandes titulares en el que de repente te denuncien para que te sorprendas para que te salga ese victimismo esa queja y no hagas absolutamente nada es nuestra responsabilidad saber nosotros de nuestras finanzas de nuestra economía así que os vamos a esperar no solo en el siguiente Café y viven sino en esta economía para andar por casa ¡Gracias! Gracias por ver el video.